No, no puede ser, que estamos hace casi un día y solo tenemos una semilla de trigo No te hago, querido, hace un día y 33 minutos Sí, hace tanto que estamos dando vueltas jugando a survival y solo tengo una semilla ¿Cómo puede ser esto? Yo también, y te la he dado Dos semillas, pero con dos semillas no hacemos nada, Adri ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, no me hace nada Tengo hambre, compañero, todo Miren, mira, un gusano ¡Uoló, comamos el gusano! ¡Un gusano, cojala! ¡Cómanlo, cómalo! ¡Qué me ha dado el gusano, pobre! ¡No! ¿Qué haces? No lo mates, igual le espera, espera, no lo maten, pobrecito Madre mía, compañero No les hace nada a ustedes ¿Qué haces? A ustedes le faltó un golpe para fallecer No ¿Qué haces? ¿Por qué lo mataste, tonto? No vas a comer esas cosas asquerosas de slime Madre mía ¿Por qué no? ¡No! ¡Uoló! ¡Pero! ¿Qué pasó? ¡Pero te está poniendo invisible! ¡No sé qué te pasa! ¡Yo te quiero oír, señor Milo! ¡Ulo! ¡Madre mía! ¡Enjuágate la boca! ¡Enjuágate la boca en el agua! ¡Vamos! ¡Madre mía, compañero! ¿Ahí está bien? ¡Para que demonio se me pegó la boca! ¡No podía respirar! ¿Pero por qué comes eso? ¿No te das cuenta que eso como comer mocos? ¡No, no, no! ¡No lo mates! ¡Deja de matar animales! Prefiero morirme de hambre antes de que matar animales ¡Madre mía, cómo morirme! ¡Bébemelo el naturalista! ¡Claro! ¡Escucha! ¡Oh, no sé! ¡Escucha! ¡Escima! ¡Escima dentro de poco se va a venir la noche! ¡Y necesitamos una casa para dormir! ¡Porque si no los zombies nos van a matar! ¿Qué hacemos? ¡No sé qué hacer! ¿Qué dice? ¡Ulo! ¡Uso eso! ¡Madre mía! ¡Ya se está haciendo más de noche! ¡Ya se está haciendo más de noche! ¡Pero demasiado de noche se está haciendo! ¡Ulo! ¡Ulo! ¡Ya se sigue de vuelta! ¡Ulo! ¡Es un poco indecisible! ¡Ulo! ¡Ulo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Tenemos semilla nomás! ¡Puedo sacar este arbolito! ¿Y qué hacemos con esto? ¡No hacemos nada! ¡No le pese a este arbolito! ¡Bueno, bueno! ¡Pero qué hacemos entonces! ¡Ponemos hacer una casa bajo tierra! ¡Por favor! ¡Algo que nos dé una señal! ¡No puede ser esto! ¡No le pese a este arbolito! ¡No le pese a este arbolito! ¡Oye! ¿Qué? ¡Y si hacemos una casa! ¡Una casa! ¡Pero qué? ¡Pero si no tenemos nada! ¡No entiendes! ¡Yo también! ¡Pero tampoco sé de qué hacer la casa! ¡¿A quién le podríamos preguntar?! ¡No le pese a este arbolito! ¡Pero es que le podríamos preguntar al consejero! ¡Pero estamos muy lejos de casa! ¡Intesta llamarlo! ¡Y si te hace la señal consejera! ¡Es verdad eso! ¡Cómo ponieron! ¡Intesta llamarlo! ¡Hazla! ¡Hazla! ¡Toma Milo! ¡Toma! ¡Llámalo! ¡Pero que ese teléfono no sirve! ¡No tiene cable! ¡No te das cuenta! ¡A ver consejero! ¡Por favor me escuchas! ¡Hola! ¡A mi teléfono! ¡Escuchas! ¡Con consejero a ver al teléfono! ¡Hola! ¡Al teléfono! ¡Yo te dije que funcionaba! ¿De qué di? ¡Hola consejero! ¿Me escuchas? Este teléfono no funciona pero para llamarme a mí ¡Sí, sí! ¡Hola! ¡Mi compañero! ¡Mi compañera directa! ¡Voy a agarrar la mano! ¡Ahí está! ¡A ver consejero! ¡Dime! ¡Escucha! ¡Estamos aquí en un lugar muy alejado de casa! ¡Y tenemos que hacer una casa! ¿De qué podría hacer? ¿Qué les parece hacer una casa? ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Hola! ¡Estaría súper genial! ¡Es de Pokémon! ¡Let's go! ¡Claro! ¡Pero tenemos un pequeño problema señor consejero! ¡No tenemos absolutamente nada! ¡Tengo semillas! ¿Cómo puedo hacer una casa con semillas? ¡No se preocupen de eso! ¿Les permitiré estar en súper bebé por mucho tiempo? ¡Hola! ¡Nos permitirás estar en súper bebé por mucho tiempo! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Mira! ¡Me puso en súper bebé! ¡¿Qué dices?! ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡Moder! ¡Moder! ¡Moder compañero! ¡Se ha ido! ¡Y mira! ¡Mira lo que me ha dejado! ¡Hola! ¡Mira compañero! ¡Con esto podemos ir en... ¡Hola! ¡Con esto podemos ir en... ¡Si todos en... En súper bebé porque no sacamos mucha comida y comemos y nos vamos volando para casa! ¡Es verdad! ¡Vámonos! ¡No! ¡Pero estamos muy lejos! ¡Hola! ¡Yo no sé ni dónde estoy! ¡¿Qué haces?! ¡Ven aquí, Vita! ¡Vita se fue! ¡Oh no! ¡No! ¡Haremos una casa! ¡Porque no sabemos por cuánto tiempo seremos súper bebés! ¡Así que vamos a aprovechar el tiempo! ¿Qué les parece? ¡Vas a hacer una casa de Pikachu! ¡Me parece excelente! ¡Pero Nilo! ¡¿Qué?! ¡Soy súper súper bebé! ¡Hola! ¡Eres súper bebé más o dos! ¡¿Por qué eres súper bebé más o dos?! ¡Te has sentado! ¡Pero! ¡Pero por qué! ¡Hola! ¡Pero de repente! ¡De repente tuve un... ¡Así como...! ¡Pero tú también eres súper bebé! ¡Pero tú también eres súper bebé fase dos! ¡Pero yo te he de 5! ¡También te has convertido en súper Saiyajin 2! ¡Hola! ¡No! ¡Soy súper bebé! ¡Súper bebé fase dos! ¡Wow! ¡Yo no sabía que era un súper bebé fase dos todavía! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Muchas gracias, consejero! Bueno, vamos a hacer la casa antes que nos fusionemos. A ver... ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¿Esto qué es? ¡Una casa de pijas! ¿Qué tenemos que hacer? ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¿De tres o más grande? ¡Ay, mío! ¡De tres, de tres, compañero! ¡Ahí! ¡Pero! ¡Y si hacemos que las piernas sean habitaciones! ¡No, no! ¡Somos muy flaquitas! ¡Somos muy flaquitas! ¡Pero podemos hacer que las piernas sean así! ¡Mira, que se puedan subir! ¡Que sean las puertas! ¿Qué te parece? ¡Una! ¡¿Qué te parece, Anita?! ¡Claro! ¡Me parece muy bien! ¡Mira ahí! ¡Mira, compañero! ¡Esa es la puerta, ¿ves? ¡Madre mía! ¡Está muy chula como cuando está! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Entonces aquí subirías al primer piso! ¡Pero tiene que ser más ancho para atrás! ¡Sí, sí, para atrás! ¡Tiene que tener un poquito más de colito! ¡Ahí! 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 ¡Qué le parece ahí! ¡El colito! ¡Es muy ancho! ¡Sí, bien! ¡Y vamos a poner vídeos para que se vea para afuera! ¡Sí, exactamente! ¡Mira ahí! ¡Por qué vea! ¡Mira! ¡Yo quiero que se vea para afuera! ¿Es que es un laberinto esto? ¡Yo ya sé! ¡La pasita de Pikachu puede ser de vidrio amarillo, compañero! ¡Hola! ¿Te imaginas? ¡Mira, mira! ¡Pero voy a mover todo para afuera! ¡Yo tengo el vídeo preparatriz! ¡Pero está, compañero! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Yo voy a poner... ¡Mientras tanto aquí! ¡Aquí! ¡Aquí en el... ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Espera! ¡Aquí falta algo! ¡Aquí falta algo! ¡Es que tuviéramos experiencia haciendo Pikachu! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los deconstructors! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Voy a subir por aquí! Bueno, el piso hay que hacerlo también amarillo ¡Ahí, compañero! ¡Ahí está! ¡También hay que hacer la colita que tiene detalles en el marroncito! ¡Claro! ¡Voy a hacer aquí, mingi! ¡Ya mismo! ¡Vamos, hazla! ¡Ahí estamos, compañero! ¡Bueno, bueno! ¡Lo voy a hacer en este preciso instante! ¡Subimos por aquí! ¡Uy, no! ¡Y la cara! ¡La cara puede ser de su habitación! ¡Uy, no! ¡La cara tiene que ir destapada! ¡Uy, no! ¡Con la cara destapada! ¡Ahí está! ¿Pero por qué? Bueno, sí, está muy bueno, ¿eh? ¡Me gusta mucho! ¿Cómo está quedando, eh? ¡Uy, no! ¡Miguel, bien! ¡Pero no te flipes! Está muy bueno Primero vamos a cerrar todo y después hacemos la ventana ¿Qué le parece? ¡Sí, sí, sí! Me parece que fue la mejor idea que tuviste en los últimos 33 segundos ¡84 años! Han pasado 84 años ¡Pero esto me parece el shake el perro! ¡Parece Mickey Crack! ¡No me parece el perro! ¡Mira la colchiquísima! ¡Miguel! ¡Es Miguel! ¡Es Miguel! ¡Hala! ¡Es Miguel el crack! ¡Exactamente! ¡Tico, polio! ¡Mira! ¡Mira la colita! ¡Pero no tiene rayos! ¡Puedes hacerle rayos así por aquí! ¡Chulo! ¡Es un rayo, polio! ¡Tipo chiqui, chiqui, chiqui! ¡Claro! ¡Tipo chiqui, chiqui, chiqui! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Rayos que hagan chiqui, chiqui, chiqui! ¡Claro! ¡Mira! ¡¿Qué hace? ¡Esto es una manito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí está la otra! ¡Madre mía, compañero! ¡Los rayos amarillos! ¡Digo blanco! ¡Digo celeste! ¡Digo... ¡O hallemos un Pikachu! ¡O lo hago usted! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Un Pikachu con manos raras! ¡Se ha flipado! ¡Se ha flipado! ¡Parece... ¡No, me quedaron malas manos! ¡Fíjate! ¡Que también no están mal! ¡Vamos, vamos, compañero! ¡Vamos! ¡No está mal, eh! ¿Qué te parecen estos raritos chiqui, chiqui? ¡Ulo! ¡A ver! ¡No se han condensado tanto con el espacio! ¡Ulo! ¡Están buenísimos, compañero! ¡Están súper kawaii! ¡Ulo! ¡Se está electrificando! ¡Está un poquito gordo, compañero! ¡Vamos, que no! ¡Ulo! ¡No son las manos! ¡Se le están cayendo de pedazos! ¡Sí, no sé! ¡Me parece que están malos! ¡Me parece que sí, compañero! ¡También yo no sé cómo tienen el manito Pikachu! ¡A ver! ¡Aquí hay que hacer la carita que tiene así! ¡Es el peor! ¡Mofletito, ves! ¡Espera, la vista! ¡Espera! ¡Espera, los mofletitos! ¡Es un sapo, mira! ¡Espera! ¡Mira para arriba, mira! ¡Es un sapo! ¡¿Qué le pasó?! ¡Eso no son los ojos! ¡Espera! ¡Majer, mía! ¿Aquí tiene que tenerlos? ¡Le faltaba uno aquí, Milo, nada más! ¡Claro, yo no tengo que tenerlos! ¡Pero no tengo que tenerlos brazos! ¡¿Qué? ¡Pero que esos son los brazos! ¡Son los manitos, entiendí! ¡Exactamente! ¡Claro! ¡Las manitos tienen que hacer las ventanitas! ¡¿O no?! ¡Claro! ¡Pues puede ser, compañero! ¡Mira qué lindo! ¡Puede ser, no! ¡Así será! ¡Mira qué lindo! ¡Hola! ¡Cómo eres lindo! ¡Hulo! ¡Tonto, no! ¡¿Qué haces?! ¡Tanto no, compañero! ¡Ahí! ¿Qué te parece? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¡Madre mía! ¿Y aquí? ¡Me hace acordar a otro! ¡Ah, sí! ¡Mira qué lindo! ¡Hazte esto! ¡Hola! ¡Qué bueno que está esto, Vita! ¡Ven, ven! ¡Te has lucido! ¡Te has lucido! ¡Lo inventé yo, eso, eh! ¡Hazte aquí! ¡Me gusta, me gusta! ¡Vamos a estar por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡A ver, vamos a entrar! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Aquí vamos a hacer una habitación! ¡Y aquí otra vez! ¡Entonces tenemos dos! ¡Sí, una para mí y una para ti! ¡Madre mía! ¡Yo no puedo dormir ahí, compañero! ¿Por qué no? ¿Qué pasa, Vita? ¿En dónde duermo entonces? ¿Qué clase de retraso es ese? ¡Ey, sí, vi! ¡A ver, uno! ¡A ver! ¡Un USB! ¡A ver, esto aquí! ¡Esto aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Hola, me gusta la tabla! ¡Ven, compañero! ¡Qué kawaii la carita! ¡Claro, la hice yo! ¿Te gusta? ¡Qué kawaii la carita! ¡La hice muy kawaii! ¡Yo! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Ah, entonces no! ¡Entonces es horrible! ¡Pero qué le hacen a los ojos! ¡Madre mía! ¡Ya la está! ¡Ya la está sepiendo todo! ¿Qué le hicieron aquí? ¿Por qué le falta un pedazo de boca? ¿Pero por qué le tiene el cuello? ¡Madre mía! ¡No sé, Milo! ¡Ahí está bien! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso, Adri?! ¡¿Cómo que es esto?! ¡Es el pelo! ¡Pero si no tiene pelo, Pikachu! ¡Mira que cuide! ¡Pero qué haces! ¡Mira que cuide que está! ¡Mucha belleza el Pikachu, eh! Bueno, tiene un Hoppo. ¡Está bien! ¡Lerip! ¡Hola, Hermia! ¡Una pocha tremenda! Es que yo vi un cambio de los de Pokémon. Los últimos hay un montón que tienen pelitos y todo. El pelo. ¿Los Pokémon tienen pelo? ¡Sí, compañero! ¡Sí! ¿Desde cuándo? ¿Qué es eso? ¡Uno lo sé! Pero estos tenían un montón de pelo. Y había uno que era abusivo con los otros Pikachus. ¡No! ¡Y a ese hay que matarlo! ¡Por malo! ¡Ese se llamaba Fernando! ¡No olviden el Fernando de los Pikachus! ¡Mira! ¡Vaya a seguir agregando el Chucky Chucky al Pikachu! ¿A qué? ¡Al Pikachu! ¡Mira! ¡Chucky Chucky! ¿Quieres dormir conmigo aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Adri! ¿Dónde? ¿Dónde estás, Milo? ¡Aquí! ¡Adentro del Pikachu! ¿Quieres así una litera para nosotros dos? ¡A ver! ¡Una! 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 ¡Sí! ¡Y aquí arriba! ¡Una litera! ¿Te parece? ¡Aven, compañero! ¡Y yo no te duermo! ¡Tú duermes allá solo! ¡Aquí! ¡Pero no! ¡Lo vamos a llevar para este lado! ¡Pobre Adri! ¡Una! ¿Qué está? ¿Pero por qué? ¡Una! ¡Madre mía! ¡No! ¡Pero entonces aquí no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Vamos a hacerlo aquí! ¡Aquí vamos a hacerlo! ¡A ver cómo! ¡Madre mía! ¡Cómo la serie es esa vieja! ¡Cómo dieron que había una arriba del otro! ¡Claro! ¡Y este! ¡Y aquí Adri! ¡Se puede dormir ahí! ¡Que sí! ¡Uno! ¡Ahora sí! ¡Está mira! ¡No! ¡No! ¡De esta manera! ¡Así! ¡No! ¡No! ¡Con puertas nuevas! ¡Lo has hecho mal! ¡Lo has hecho mal! ¡Ponla de cama ahí arriba! ¡¿Qué dices? ¡Ahí! ¡Ponla! ¡Y ahora ponla otra abajo! ¡Ahí! ¡Así! ¡Madre mía! ¡Ahí está eso! ¡¿Qué dices?! ¡Y sí! ¡Pero es la mesa del soporte! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Tenemos una litera! ¡Y Vita duerme aquí! ¡Ahora sí! ¡Me gusta! ¡Ahora podemos hacerla de tres! ¡No sé! ¡No se puede usar la puerta! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Me parece que se va a ahogar ahí! ¡Ahí está! ¡Y vamos a hacer esto! ¡Está un poquito alto Vito! ¡Sí! ¡Me llevo a caer! ¡Me rompo todo! ¡A ver! ¡No se puede poner la puerta aquí! ¡No! ¡No se puede! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Entonces hacemos esto! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Claro eso! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Pero espera! ¡Tenemos que estar más pegadillos! ¡Pona ahí la marilla! ¡Oh no! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Pona! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Pona ahí la verde! ¡Pona ahí la verde! ¡Ahí la verde! ¡Ahí! ¡Sí puede! ¡No me deja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora por la marilla! ¡Mira! 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 ¡Pero qué lindo! ¡Ahora sí! ¡Madre mía! ¡No será esta la mejor glittera del super mundo! ¡Que dejen de romper! ¡No lo nunca antes viste! ¡Esto! ¡Y aquí vamos a poner una mesita! ¡Y esa cosa aquí no! ¡Aquí podemos poner! ¡¿Qué pasó?! ¡Vamos a dormir entonces! ¡Pero que no! ¡Que todavía no es de noche! ¿Cómo que no es de noche? ¡Pero por qué se hizo de noche y no se ve nada! ¡Necesitamos luces! ¡No es de noche, Adi! ¡Necesitamos luces! ¡A ver! ¡Vamos a poner luces aquí! ¡Madre mía! ¡Cómo lleno! ¡Aparte! ¡Aquí tiene un agujero esto! ¿Por qué tiene un agujero? ¡Adónde! ¡Adónde! ¡Allá arriba! ¡Por qué salí yo! ¡Madre mía! ¡Aquí vamos a poner la mesa de crafteo! ¡Esto! ¡Los hornos! ¡Ahí está compañero! ¡Aquí! ¡Pero aquí falta una cosa! ¡Y vamos a poner! ¡Ahí está! ¿Qué más? ¿Qué más necesitan? ¿Qué más va? ¿Qué hace? ¡Algunos cuadros! ¡Ese es el decoración que tiene por afuera! ¡Madre mía! ¡Tiene la mochila! ¡Algunos cuadritos! ¡Por aquí! ¡Hace la mochila! ¡Hace la mochila! ¡Hace la mochila! ¡Mochila! ¡Mochila! ¡Mochila que está quedando esta casa! ¡Muy cuye! ¡Muy cuye! ¡Muy cuye! ¡Está quedando muy hermosita! ¿Pero por qué rompiste eso Vita? ¡Porque voy a poner una cocina! ¡Oh no! Voy a ir para abajo ¡Hay una cocina adentro de Pikachu! ¡Ya tenemos todo como para vivir aquí adentro! ¿Qué les parece? ¡Pues vamos a hacer una serie aquí adentro entonces! ¿Te imaginas? ¡Viendo adentro a un Pikachu! ¡Mira! ¡Qué lindo que quedó! ¿Cómo subimos arriba de todo? Yo le haría la cabeza Una subidita Y podemos ir hasta arriba de la cabeza de todo ¿Entiendes? ¡Pues claro! ¡Por aquí! ¡Inteligente, ¿no? ¡Aquí, mira! ¡Aquí, aquí! ¡Madre mía, compañero! ¿Aquí? ¡No, pero por arriba, por arriba! ¡No, por aquí atrás! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ya, chien! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¿Aquí, entiendes? ¡Vamos! ¿Pero por qué? ¡Pero pola! ¡Pero qué pasa! ¡Pero qué pasa! ¿Por qué no me... ¡Ahí estamos, compañero! ¡Mira! ¡Pero qué linda arcada y todo! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Y ahí! ¡Aquí salimos en la cabeza del Pikachu! ¿Entiendes? ¡Madre mía! ¡Cómo voy a ir ahora sí, ahora sí! ¡Mira dónde estoy! ¡La decoración que me he marcado aquí es totalmente flipante! ¡Uno, amigo! ¡Es gratis! ¡Es flipante! ¡Mira, tenemos marra y todo! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Es muy bueno! ¡Ahí estamos! ¡Está genial! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí! ¡Me gusta mucho! ¡Me gusta! ¡Entonces esta entrada la podemos obviar! ¿Entienden? ¿Sabes qué me gusta mucho? ¡Qué raro! ¡Dejenos el tonto! ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Por qué dices cosas así? ¿Qué dices? Vamos a poner esto aquí, mira. Un poquito de alfombritas. ¿Y esto por aquí? ¡Eso quería poner yo alfombritas! ¡Ahí está! ¡Y una lucecita para cuando se venga la noche! ¡Que sea en cualquier momento va a ser de noche! ¡Madre mía! ¡Ten cuidado, compañero! ¡Ahí está! ¡Vamos a ponerlo por aquí! ¡Voy a hacer un baño! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Creo que ya no tenemos tiempo! ¡Nos va a convertir! ¿Qué dices? ¿Esto aquí? ¿Esto aquí? ¿Y esta pared no va a tener nada? Es solo para aquí. Tú dices. Para que no quede fea. Y ya falta poco para que nos desconfierta. ¡Claro! Ya no vamos a desconfierta. No, yo no le creo nada. Yo no le creo nada. Yo no le creo nada, compañero. Yo voy a hacer su correo rápido. ¡Rápido, debemos el baño, primero! ¡Mira, mira qué lindo que quiero este Pikachu! ¡Vamos a vivir dentro del Pikachu de Pokémon Let's Go! A ver, exacto, bien, compañero. Tengo miedo que nos desinforme el consejero, ¿eh? No, no, no. Pero si el baño no se ha terminado. ¿Te imaginas que nos desinforme ahora? ¡No! ¡Para el demonio! ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¡Me desinformó! Y lo único que faltaría es que nos saque... ¡Oh, no! ¡Madre mía! No eres... ¡Oh, no! Nos sacó el... Se les acabó el tiempo. Eso quiere decir que se va a hacer de noche. ¡No, no! Pero... ¡Mira, no puedo salir! ¡Me quedo atrapado en el baño! ¡Oh, no estás en el baño! Pero... Sí, no puedo salir. ¡Hola! ¿Pero dónde está el baño? Ah, por aquí. ¡Mírame con el F5! ¡Oh, lo que se hace aquí! Ahora no se puede. ¡Está lloviendo! ¡No, no creo! Ahí ya te dejo eso. ¡Ahí, mira! Lo único que me queda es esto, mira. ¡Por un demonio, miro! ¿Dónde están? Ahí está. Ahí pudiste salir. ¡Mira que está cayendo lluvia a la casa! Sí. Pero recuerda, recuerda que no son... ¡Guárdate, cuidado! ¡No te caigas! ¡No! ¡Uhala! ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro! ¡Que por estar lloviendo! ¡Madre mía! ¡Cómo bueno! Ahora sí que podemos decir que podemos vivir dentro de un Pikachu de Pokémon de Snow. ¡A dormir! ¡Ya, Dios! ¡Ya, Dios! ¡Ya, Dios! ¡Ya! ¡Brené! ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuid 0! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!